Nos encontramos aquí con María Ángeles para hacer pública la resolución del Arteco, donde se recomienda al Ayuntamiento de Baracaldo revisar y dar marcha atrás a las resoluciones por las cuales se deniega o bien no se tramitan las solicitudes de ayuda de emergencia social. María Ángeles está aquí conmigo, ha registrado durante los años 2013, 2014 y también en la actualidad diferentes quejas ante el Arteco, denunciando los criterios establecidos en los decretos de alcaldía que se han ido sacando año tras año de minorización y priorización, y que también desde Berriochoa hemos ido denunciando. Concretamente el Arteco certifica que esa normativa aprobada desde el Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Baracaldo contraviene toda la legislación del Gobierno vasco. Concretamente estamos hablando de los límites que ponen en el patrimonio que pueden tener las personas que quieren acceder a las AES y que en el 2013-2014 estaba fijado en 8.000 euros, en el 2015 lo han actualizado 10.000 euros, cuando se encuentra con el Gobierno vasco que establece que el patrimonio máximo para acceder a las AES son, en el caso de una persona, desde los 32.000 euros y hasta los 45.000 euros para una unidad convidencial de tres o más personas. En el caso de María Ángeles ha venido reclamando una y otra vez, se le ha denegado cualquier tipo de explicación, cualquier tipo de normativa, cuando vemos que el decreto local lo que hace es contravenir un decreto de Gobierno vasco que entendemos que es de máxima amplitud, con lo cual esta priorización y este tema de recortes son unos recortes directos a los accesos a los derechos de ayuda social de la gente. En mi situación soy viuda, tengo un hijo de 28 años que está en el paso y bueno, pues tengo una pensión de viuda de 290 euros. Y entonces la denegación de esto es porque en Beurco Berría hay un piso que es herencia de misaitas en el cual vive mi hermano soltero que ha vivido toda la vida con ellos y yo tengo una pequeña parte, no sé, es un 13, un 14, no recuerdo. Y en eso también hay trastero y garaje, pero el cual ese lo ha comprado mi hermano, pero como viene todo encogiendo eso, y por eso me deniegan las solicitudes que dicen que paso, he hecho recursos y todo, hasta que he ido al Ararteco y por el Ararteco me ha dado la razón. Y ahora he recibido el viernes, este viernes, también la del 2015 y también me la han denegado. Entonces me comentaron en Ararteco que les avisaría y ya les avisa y me han dicho que ya me llamarían también para la del 2015 y también me la han... Por el mismo motivo, porque tengo una... que no es vivienda, es una porción en la cual vive mi hermano y en la cual vamos, legítimamente es del moralmente, porque a los demás todos nuestros saitas nos dieron una entrada para un piso. Y él ha vivido toda la vida y sigue, bueno, mis saitas ya no viven, pero ahí está. Y ese es el problema y la lucha que llevo durante tres o cuatro años. ¡Alte! ¡Cuidros取its los peon!